¿En qué situación se encuentra el conflicto por estos terrenos? En este sector hay una donación del año 72, 73, que era para calle pública de este sector, todos sabemos que hay toda la zona de Ciancia, Balatores, ha sido tradicional este sector en lo que tiene que ver con propiedades y al lado el terreno que está planteada la discusión, los propietarios que figuran en el registro son la sucesión Suárez, que como dije recién, en muchos sectores de la ciudad hay terrenos que al haber hecho el trámite de uso capión, de posesión, se han ido haciendo privado o han ido cambiando de nombre. En este caso han pasado posesiones Maldoni, después posesión Melero y ahora Melero que ha transferido la hija de Melero que no está más, que ha fallecido, la hija ha transferido la posesión a la familia Flores o a uno de la familia Flores y que estamos planteando nosotros la utilidad pública o la necesidad de que esto sea costanera, es decir, es un sector donde es muy difícil edificar porque forma parte de la continuación de la costanera, más allá que en su momento el consejo en alguna oportunidad ha aprobado el loteo. Entonces es una cuestión que va a ser analizada por el consejo una vez que los que tienen la posesión puedan ser propietarios. Hoy los propietarios son la familia Suárez, la asociación Suárez que es lo que figura en catástrofe y esto también da facultad a que el Estado Público, a través del consentimiento de los vecinos, pueda iniciar alguna acción de utilidad pública o de usos a través del código, usos exclusivos para alguna disposición que no sea la edificación como vivienda familiar, que pueda ser para costanera, para uso público, compartido. Evidentemente que esto requiere de un diálogo con los supuestos propietarios. Y diálogo y decisiones, es decir, es una cuestión que cuando arranca el consejo seguramente será un tema de análisis. El consejo, es decir, la utilidad pública, la expropiación son herramientas que tiene el Estado y teniendo en cuenta que no hay un dueño real, más allá que hayan ido o no hay hoy con vida o alguien que reclame de un dueño real. Es decir, los títulos que figuran es de una familia de ocho hermanos que no están más. Y el resto han sido posesiones, ocupaciones que le ha hecho el Estado. Como todos pueden ver, esto tiene muy pocos días, es decir, ha sido siempre público, el Estado lo ha mantenido, la municipalidad ha cortado el pasto, el Estado, la municipalidad, el municipio ha cortado el pasto, muchos vecinos han intervenido en colocar plantas. Es decir, entonces, es una cuestión que es legal pero que también tiene que ver con el sector que nos encontramos. Quizás, Rodito, en muchos lugares se han ocupado, ha habido posesión o trámite de usucapión que se han respetado, pero bueno, este es un lugar que creo que la discusión se hace de otra manera porque tenemos el río, porque tenemos la costanera, porque todo lo que se ha hecho en la costanera, en el sector municipal, tiende a multiplicarse o a que se haga a través de toda la costanera, fundamentalmente hasta la calle Castro Barro, que es donde interviene la cancha del 24, que después tiene otra franja, que ahí sí ha habido intervención privada, que también ha sido motivo de conflicto hace unos años, en lo que tiene que ver con el predio de la Estía, que lo devolvió al 24. Después hay una parte también que forma parte del 24, que en ese caso también es una discusión que se está llevando discutiendo la posesión y los títulos. El 24 tiene posesión en gran parte del sector y tiene títulos y en otra parte tiene títulos y no tiene posesión. Entonces, también es una discusión la costanera, es una discusión de los últimos años. Bien. ¿Va a quedar para el pueblo la costanera de Rodito? Y vamos a tratar de que nosotros vamos a trabajar sobre la costanera que es municipal y después, como lo dije recién, a través del tema de las herramientas que hay legislativamente, se van a discutir el resto, pero los vecinos también deben comprometerse en ayudar o en acompañar la decisión que tome el gobierno. Nosotros, como gobierno, podemos tomar decisiones, pero siempre y cuando sean en beneficio de la gente y sean acompañados por la gente, es decir, sin ir en perjuicio de los propietarios que en esto el que es propietario o regla o que la justicia defina o decida que corresponde a tal propietario, nosotros no vamos a intervenir. La única herramienta es la expropiación o utilidad pública que por el momento no se está hablando porque se está discutiendo en otras instancias.